En duda nos recibimos con un fuerte aplauso al ex presidente de la república y precandidato por el partido colorado, Julio María Sanguinetti, bienvenido. Me reciben con pastafrola. Con pastafrola, qué rico. ¿La pastafrola es como en brillo? Por supuesto, ¿hay otra? Sí, se hace con dulce de leche, con dulce de batata. Las cosas son... Las cosas por su nombre. Como deben ser, la pastafrola, la pascualina, cada uno, lo que tiene que ser. Marta, Marta hace pastafrola. En una época, ahora ya hace tiempo que cocina poco. Pero qué lindo el conocer la historia de cada plato, de cada comida. Y bueno, acá nosotros en la gastronomía nuestra tenemos influencias de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, vos decís el olímpico, que es un chambio. Bueno, ese nació en la Argentina en el 24, cuando la Olimpíada era el 24. La pastafrola la trajeron los inmigrantes genoveses. O la pascualina. La gente a veces no advierte que es una torta de pascua. Y era con un huevo. El huevo de pascua, que había que encontrar. Era el de la suerte. Acá le metimos más huevito, lo cual a mí me gustaba. Ahora hablábamos del fainá también. El fainá estábamos hablando. Bueno, el fainá, digamos, en Italia no lo conoce. Salvo en Génova, salvo en la Ligüí. Incluso la palabra fainá es del dialecto genovese. En Roma uno le dice, no, pero fainá, pero qué cosa es, señor. Le digo, bueno, una farinata que hay en lleno. Porque ellos dicen farinata a lo parecido. Una farinata que hay en lleno. Ah, sí, privata genovese, ¿no? Y si hablamos de gastronomía, ¿cuál es ese plato o ese aroma que te lleva a tu infancia? Los aromas. El primer aroma maravilloso es el café. Cuando levantás el tarrito y te inspira, digamos, ¿no? Y de comidas hay muchos, ¿no? Hay muchos. Pero como la papa frita no hay. La papa frita no hay. Es la princesa de las comidas, digamos, ¿no? A mí me arreglan con papa frita. Y era una tradición de la familia sentarse a la mesa, por lo menos el fin de semana, algún día. Los sábados. Los sábados. La nuestra es los sábados. La nuestra es una película italiana, ¿no? Con la cual grita más. Gana Emma, que es la que grita más todavía. Todos hablan a la vez. Los sábados. Nuestra tradición es esa. Los sábados, mediodía, ¿no? A veces tenemos que cambiarlo por un domingo, por mis actividades. Pero es el sábado. ¿Y hay algún tema que no se puede hablar? No, nada. Se habla de todo. Se habla de todo. Además, en general, coincidimos bastantes en las cosas, en las definiciones grandes. Pero después se viene todo el debate. Todo el día hay debate. Y ese debate viene desde tu infancia, desde pequeño, porque naciste en una casa, con blancos y colorados, ¿no? Con esa... No, eso fue en mi casa, sí, originalmente. Sí, sí, sí. Porque mi madre era blanca. Pero no era muy pasional del tema. En cambio, mi abuela Regina, o sea, la madre de mamá que vivió 100 años, esa era... Le regalabas un pañuelito con una pizquita rosada en lo marco, le decía muchas gracias y lo ponía ahí. Era fantástica. Mi abuela Regina, ¿no? Era blanca independiente. No era herrerista como las hermanas, ¿no? Como consecuencia, como era herrerista, que habían apoyado el golpe de Estado de Terra en el año 33, ella era contraria a Terra y a Herrera, y decía, con todo Terra, dice, tengo que reconocer que era un hombre de Estado, porque oficializó la quiniela, ¿no? Tenías un pasión, lo vintecito a la quiniela y la redoblona, ¿no? Esa cosa bien de la época. Sí, en mi casa estaban las dos tradiciones, y a mí me hizo colorado la historia, digamos, ¿no? Me hizo colorado la historia, la historia del Uruguay, lo que significó el partido de Rivera, Vallordóñez, Julio Herrera y Ove, los gobiernos de la defensa, y bueno, eso me hizo colorado. No porque me indujeran, no porque me indujeran. Incluso la parte religiosa, por ejemplo, mamá era católica, papá no, me mandaron a hacer instrucción religiosa, yo iba a Lerio Fernández, y después le hicieron Rodó, ¿no? Pero me mandaron a hacer instrucción religiosa, tomé la comunión, en el seminario, quedaba cerca de casa, yo vivía la calle de Santiago de Ayer, y todo bien. Me fue muy bien, los curas tenían bastante optimismo con relación a mí, pobre se equivocaron, le salí totalmente de esto. ¿Y qué te hizo ser hincha de Peñarol, un tío? No, papá, papá, que era impresionante, impresionante. No, no, en casa, y no hablemos ya, cuando me novié con Marta y mi suegro, porque eso era una secta, una secta peñarolenta. O sea, no había chance que fueras otro jugador. No, no, imposible. ¿Y el primer partido que viste? Imposible. ¿De Peñarol? ¿Lo recordás? El primer partido, sí, sí, lo recuerdo perfectamente. De año 44, que fue muy particular, porque Peñarol andaba mal, y entonces, muy mal, y entonces le piden a Álvaro Gestido, campeón del 28 y campeón del 30, que era militar, le piden que se reentrene para jugar, ¿no es verdad? Y el pobre se reintegra, y entonces ahí vuelve Gestido, jugó dos partidos, casi se muere, pero levantó la moral, levantó la moral del cuadro, era un jugador extraordinario, es el recuerdo que tengo, ¿no? Pero también había un tío que me llevó a los partidos de Nacional, me acuerdo cuando, en una de las tantas reinauguraciones del Parque Central, me acuerdo que me llevaron. Y lo mismo pasó con la política, mis tías, mis tías coloradas me llevaban a los Altos Colorados, y a su vez, un tío blanco me llevaba a Altos Blancos. Pero, como digo, la historia, la visión del país, me fue haciendo colorado, y bueno, y acá estamos. Y Marta también, muy colorada. Que estos días me preguntan, bueno, ¿y qué dice Marta? Digo, yo a Marta ni le pregunto, porque es más colorada que yo. Yo soy colorado y es más colorada que yo todavía. Así que, yo sé que va a entender que en un momento malo del partido nadie se puede borrar. ¿Y están contentos de toda la familia de que se vuelva el ruedo? Mirá, ellos tienen todos sentimientos ambivalentes, como es natural. Pero todos acompañan. Y para ser sinceros, cuando arranqué, era de soldado de la causa. ¿No? Estábamos en la lona, en las encuestas. Era levantar una bolsa de Portland de 50 kilos, ¿no? Hoy no. Ya a los tres meses ya no, y ahora estoy alegre. Y es porque encuentro eco, porque, bueno, la gente me tira para arriba. ¿Está en tu ADN el hacer política, hacer político? Lo hice desde el primer momento, es como el periodismo. Yo empecé el periodismo a los 17 años, empecé en Canelones, y la política paralelamente, porque era un seminario, un semanario político. Buen semanario, pero político. El directorio de Amaneco Flores, un periodista espectacular. Y después estaba Teófilo Collazo, Senuar Miquelín, en fin. Era la generación nuestra, digamos. De la cual nosotros, cuando digo nosotros, digo Luis Barrio Tazano. Elías Bluto, éramos los jovencitos. Porque teníamos bastantes años menos que los más grandes de nuestra generación. Como Miquel Ineo, yo que uno era del 21, yo soy del 36, o sea que había bastante distancia. Y de ahí empecé. Y el periodismo no me abandonó nunca, ni yo lo abandoné nunca. Siempre hice alguna modalidad de periodismo, aún cuando estaba en la presidencia, que no escribía nada acá, pero escribía artículos de circunstancia y cosas en el exterior. ¿Y cómo conviven el periodismo y el político? Conviven perfecto. Ahora en este momento hago solo periodismo político, porque escribo temas políticos nada más. Pero siempre me gustó. Bueno, he publicado últimamente libros recogiendo artículos míos, uno el cronista y la historia, en que recojo mis polémicas históricas. Y ahora saqué la trinchera de Occidente, que son mis artículos, a lo largo de 50 años también o más, sobre el tema judío y sobre el tema israelí. De modo que, bueno, y eso es también el periodismo, porque me pasó eso. Digo, el periodismo antiguo, sobre todo, digo, no va a quedar nada. Cuando me puse a buscar tanto sobre Israel como por el cronista, me tuve que ir mucho a la biblioteca del Palacio, porque antes no había computadora. Entonces uno escribía maquinita, corregía algo ahí, no mucho, porque si no alguien no te invita, se enojaba. Tenías que dar un textito bastante limpito. Iba para el taller y después olvidate, olvidate. Si no tenías una abuela o una tía que hiciera los recortes y guardara los papeles, no tenés nada. Entonces tuve que ir a buscar artículos míos. Y me costó muchas veces encontrarlos. Pero bueno, los encontré bastante. Hoy decías cuando te preguntábamos sobre la reunión familiar, decías de los sábados y que se da el debate. Y el debate en la política, que se dejó, se dejó de lado. Hay que volver al debate. Es saludable el debate. Todos me dicen que soy uno de los responsables. Lo habrán oído. Porque dicen que después de aquel debate que estuve con Vázquez, en mi segunda elección, no hubo más debate. Bueno, entonces dicen, ustedes son culpables, me dicen algunos colegas periodísticas. Porque después ya Vázquez no quiso debatir más y se murieron los debates. Los debates son buenos. Y yo diría que más que por el contenido, aunque parezca paradójico, por la forma. Porque el contenido todos sabemos que más o menos vamos a ir a recitar lo que son nuestros discursos. Pero el debate me parece que tiene otra característica. Vas a elegir un presidente. El estereotipo del presidente se calca con el estereotipo del padre. El debate que muestra la serenidad frente a los momentos difíciles, la capacidad de reacción. El conocimiento. El conocimiento como fenómeno así genético. La seguridad sobre todo, ¿no? Porque después lo que la gente aprecia es eso. O sea, al día siguiente le dice, ¿y qué habló San Greti? Mirá, habló un poquito de todo, en fin. Pero bien, ¿eh? Bien, muy sereno, muy clarito. Está bien, pero... ¿Habló de Venezuela? Ah, sí, habló de Venezuela. Es decir, una palabra, el contenido es lo que menos se recuerda. Lo que queda es la imagen y dentro de la imagen lo que es la actitud. Y eso es muy importante. A mí me parece que eso es muy importante también. Porque es un modo de valorarlo, de testificar quién es. Es alguien a quien le vas a dejar... No lo vas a tener en la cancha para tirar a Hugo. El presidente solo va a patear penales, ¿no? Entonces, hay un nivel de exigencia que yo diría es lógico. Que la gente mida... Es saludable para la política, para la gente, para la país. Yo creo que es bueno. Aparte es esclarecedor también. Y más en estos tiempos, en que todo es más fugaz. Vivimos el mundo de las redes, el mundo de los titulares, el mundo de las grajeas, el mundo de la imagen fugaz, del mundo del Twitter y sus resúmenes. El mundo que el mundo sabe más cosas que la que sabía de repente hace 20 años atrás. Sí, pero el tema es cómo le llegan a Ciudadanos. Porque no hay duda. Sí, Leonardo, podés decir, que abarcaba todo el conocimiento de su tiempo. Todo. Porque por algo podía hacer un tratado de anatomía, un tratado de arte, pintar, hacer escultura, estudiar el vuelo de los pájaros y diseñar un pre-helicóptero, o mirar los fenómenos de la guerra, que era lidera de su profesión. Porque Leonardo lo que era era ingeniero militar. Además pintor, ¿no? Como dice él en una famosa carta... Decís, perdón, no me quedé en el mundo de los fugaz, ¿no? Esto que decías... Bueno, pero lo que digo es, Leonardo podía ser un hombre que acaparaba o absorbía todo el conocimiento de la época. Hoy es imposible. Porque el conocimiento se ha difundido extraordinariamente y no hay mente capaz de eso. Bueno, ese es el desafío del político. Porque el político, su especialidad, ¿cuál es? La generalidad. No es una contradicción. No, la especialidad del político es la generalidad. El político especialista quizás no vaya a entender bien la sociedad. Es la generalidad. O sea, tiene que saber leer todos los instrumentos. Es como el piloto, ¿no? No construye altímetros. Pero tiene que saber leer lo que dice, ¿no? Y el político es lo mismo, ¿no? Sobre todo en el gobierno. Tiene que saber leer todos los instrumentos de lo social, de lo económico, de lo internacional, de las tendencias del mundo, para luego poder manejarse. Entonces, es un tema particular. Y por eso hay que tener un conocimiento lo más general posible. Que no es lo de nuestro tiempo. Claro. Bien. Bueno, te decía... Perdón. Yo lo veo, por ejemplo, en las generaciones. Ahora en mi retorno, ahora en esta cuarta o quinta transformación que tengo, ¿no? Bueno, y veo las reacciones de la gente. Y entonces la gente ve con cierta curiosidad mi modo de hablar, ¿no? Mi modo de expresarme, mi léxico, la corbata, ¿no? Entonces, ven esas cosas que son distintas, propias de una generación, digamos, que culturalmente era distinta. Yo no digo que mejor, digo que distinta. Era más generalista y menos especialista. Bueno, pero son las características de los tiempos. Hablando de la forma de hablar, lo que deben ser los cuentos con los nietos, ¿no? Porque si tiene una historia para contar... ¿Qué cuento con los nietos? Los nietos ya son hombres y mujeres. Igual, es lindo escuchar al abuelo estar descontando. Tengo uno que ahora está trabajando en Paraguay. Tengo otra que recién volvió de un año que estuvo en Madrid. Después de haber trabajado acá tres años, se fue a Madrid. Y se dedica a la logística. Fíjate vos, ¿no? Hace un tiempo y vas a decir, una mujer estudiando logística. ¿Cómo trasladar camiones? En el caso de mi nieta no eran camiones, eran barcos de petróleo, de gas, que es lo que ella manejaba desde su computadora, digamos, ¿no? Bueno, por eso digo, ya somos hombres y mujeres. Pero cuando eran más chicos, sí, me imagino. Historias, cuentos. No, ni hablar, eso ni hablar. Y además uno trataba también de contarles cosas del país, ¿no? Porque eso es muy importante en la formación, ¿no? Digamos, uno dice, mi afición histórica. Bueno, papá en las noches de invierno, no había tele. Entonces me leía historia griega y me leía historia romana, ¿no? Y eso lo hace a uno político inevitablemente. O la historia griega y la historia romana es el vademécon de la política. Digamos, ahí está todo. Ahí está todo. Cambiamos las herramientas, pero la sustancia es la misma. Porque el ser humano es el mismo. Nos guste o no nos guste. Marco Antonio y Cleopatra, digamos, ¿no? Hacemos la historia y nos fascina todavía hoy. Porque es lo mismo en el fondo, es lo mismo en otro molde, en otra forma. Pero es eso, ¿no? O sea que todo eso lo absorbés. Por eso digo, papá me leía la historia, me apasioné por la historia. Y bueno, luego la historia nacional, que también me apasionó mucho. Entonces uno termina formándose de ese modo. Las influencias están, digamos, lo mismo es el caso del arte. En mi casa son todos aficionados al arte. Mi hija ahora es profesional. Mi hijo es muy aficionado. Los nietos van marchando, no son tan pasionales del arte, pero les gusta. Entienden bastante más que lo habitual, porque han vivido en una casa siempre con cuadros, con artistas, o con gente que habla mucho de arte. Julio, en momentos de liviandad de los vínculos, ¿no? ¿Cómo se hace para estar 59 años juntos de matrimonio? Bueno, vos ya llevas unos cuantitos también. No, me faltan 50. ¿Cómo se conocieron con Marta? Mirá, bárbaro, yo creo que somos muy complementarios en algunas cosas, muy distintos en el carácter, y creo que eso al final ayuda a la convivencia. Los intereses se fueron haciendo comunes y por eso fue que casi nos enamoramos muy rápidamente, digamos, ¿no? ¿Eran chaperones en ese momento cuando se conocieron? Chaperones, no, así que los conocimos. Mi nieto se reía las primeras veces que le hacían los cuentos. ¿Qué es chaperón? ¿Qué es chaperón? Chaperón era el hermano o la hermana que acompañaba a su hermana cuando salía porque las nenas no podían salir solas con el novio. Entonces, en una cierta ocasión, mi hermana iba a ir al cine con su novio, acompañá a tu hermana, dijo el escribano o papá, y a su vez, la hermana de Marta también iba a salir con su novio a la misma salida y el contador le dice, anda a acompañar a tu hermana. Entonces, los dos con cara aburrida y le damos ahí, ¿no es verdad? Marta en una punta y yo en la otra. Ahí nos conocimos y ahí empezó la historia y empezamos a hablar de cine, que era una gran pasión de la época. La pasión hoy sigue, pero en nuestra primera juventud, el cine era, digamos, algo así como puede ser hoy el rock o los grupos musicales, ¿no? Era lo que más discutíamos en el liceo, era lo que más hablábamos. Nosotros íbamos dos veces a la semana al cine, era el boom del cine italiano espectacular, del neorrealismo, el cine sueco que fue la gran bomba de aquellos años, ¿no? de Bergman, de todos aquellos, eran temas que nos apasionaban mucho. Entonces, ahí fue que, digamos, rápidamente, rápidamente entramos y a las dos semanas le digo, voy a hablar con tu padre. No, estás loco, esperá un poco. Le digo, no, digo, yo prefiero, digo, porque allá fui a hablar con el papá, era semana de turismo, igual que ahora. ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cómo fue el encare? No, porque mis nietos decían, así que pedías la mano, vos. Claro. Bueno, mirá, no era tan peor a la mano. Sí, pero... No, le fui a decir al contador que, bueno, quería visitar a Marta en la casa, que está... Bueno, me hizo alguna preguntita, una política, una política, me llegó, bueno, políticamente, digo, no, soy ballista de la lista 15. Él no era de la 15, él era del otro grupo, la 14 o 14-14. ¿Y del fútbol, preguntó? Bueno, bueno, tal, lo aceptó. Y después, en cierto momento, me dice, bueno, en el deporte, peñarolense. Ah, muy bien. Dice, mirá, son las 11 y 20, está llegando la vuelta al Uruguay, al estadio, viene adelante uno de Peñarol, vamos. Y ahí quedé incorporado, ahí quedé incorporado al tema. Pero seguro, como le decía, cuando Peñarol compra los aromos, su legendaria concentración, hay una foto, se la compra a unos curas, hay dos chiquilinas, una flaquita de trencitas, era Marta, por eso digo, Marta nació en Peñarol, digamos, ¿no? Y a su vez, su padre y su madre también eran muy disímiles, la madre escritora, intelectual, etcétera. De ahí le viene una parte. Y el padre era contador, pero muy deportista, del boxeo, del banco, del fútbol. Y entonces... Claro, el cómbora completo. El cómbora completo y tiene las dos vertientes. En definitiva, todos en nuestra casa tenemos, ¿no, verdad? Porque somos apasionados de Peñarol, somos apasionados... ¿Y cómo te llevas con el campeón del siglo? Dos preguntas. La primera es esa, ¿cómo lo ves al campeón del siglo? Y la segunda, ¿estamos preparados para hacer el Mundial 2030? Bueno, primera, la primera. Me viene a ver un día Juan Pedro y me dice, bueno, voy a alargar con esto, con esto. Le digo, Juan Pedro, no vamos a fundir con él la plata. Le digo, mira, yo te ayudo en otra cosa. Regalame los festejos de los 120 años de Peñarol, yo lo hago. Olvídate de eso. Pero no me metas en esto del estadio, no lo siento. Y es la verdad. Cuando paso por ahí, a los meses, y veo la estructura levantada, casi se me caen las lágrimas. Dijo, no, esto es Peñarol, y ahí ya lo sentí como una catedral, como nuestra iglesia, como nuestra parroquia, y allá vamos con ese carácter, digamos, ¿no? En el campeón del siglo. O sea que me llevo más que bien. Ya es parte de nuestra identidad. En cuanto a los Mundiales, no tenemos resto para eso, obviamente. Acá traigo un recuerdo, cuando el famoso Mundialito del 80, ¿no? Que fue una idea genial de Cataldi, que un día me dice, y que ahora les voy a contar una cosa divertida, porque fue la primera vez que oí la palabra Berlusconi. Cataldi lanza esto y me dice, mira, tenemos que lanzar esto los 50 años del primer Mundial, porque es lo único que vamos a poder hacer. Nunca más vamos a tener un Mundial, porque eso se nos fue de escala. Y entonces lanza esta idea, la llamada Copa de Oro o Mundialito, como se le conoce habitualmente. Y entonces, a los meses, cuando ya había empezado a transitar la idea, y él había hablado con los presidentes de las ligas de Italia, de Alemania, de España, viene y me dice, mira, tengo que ir a Italia, tengo que hablar con un tal Berlusconi, porque parece que es el único que puede financiar, porque no tenemos un peso y el gobierno dice que no ayuda. También ahí desmiento la leyenda urbana, que la dictadura estaba encantada con el Mundialito, la dictadura estaba al revés. No se animaron a prohibirlo, pero no la querían. No la querían por obvias razones. Se van a meter mil deportistas, mil periodistas acá, va a ser paralíos. Muy bien. Entonces, me dice, un tal Berlusconi parece que es el hombre, porque compró la televisión de Monte Carlo y quiere reventar el monopolio de la RAI. Y parecería que esto le sirve. Le digo, no, estamos en el plebiscito del 80. Le digo, no, Juan. O así todo, déjame, andá vos y vos me contás. Vuelve y me dice, te lo perdiste. Dice, el tipo es fenómeno. Vos hubieras disfrutado más que yo. Compró la iglesia de al lado para poner la colección de artes de él. Bueno, le digo, pero te financia o no te... Me financia. Financia todo. Paga todo. Vos es el financista de la Copa del 80. Fue todo Berlusconi. Pero eso sí, le puso como condición que vinieran los titulares de Italia y los titulares de Alemania. Y vinieron los titulares de Italia y los titulares de Alemania. Y fue un bombazo en ese momento. Espectacular. Y bueno, que también las ideas geniales de Cataldi. Para hoy, imaginar, mundial. Ya lo hemos visto. Los estadios. Los estadios cuestan fortuna. Las infraestructuras cuestan fortuna. Ahora, la idea de Argentina, Uruguay... Se sumó Paraguay, Bolivia, ¿no? ¿No crees que se incluyó demasiado? No. Se empezaron a colgar todo. Ahora se colgó Bolivia, ya. Eso ya no. Es demasiada cosa. Pero quizás, quizás, sumando esfuerzos y tener una subsede. No, eso quizás. Pero es un esfuerzo económico muy importante. O sea que el mundial también es el festival máximo de la audiencia. Es el que le gana a todos, ¿no? Una final de mundiales es lo súper, súper, súper. Las semifinales. ¿Y la final tendría que ser acá? ¿La final tendría que ser en Uruguay? No va a poder ser. Porque no vamos a ser el socio más fuerte. Vamos a no soñar, ¿no? Es que a Argentina nos van. A los uruguayos nos gusta soñar y está bien soñar. Pero hay que soñar con los pies en la tierra. Porque si no, después te frustrás, ¿no? Eso es muy nuestro. Soñamos con que vamos a no sé qué. Y después andás con el bajón, con el tristoncito bajón uruguayo. No, no es así. No es así. Yo creo que si podemos hacer algo de ese tipo, es fantástico. También la de Argentina, bueno, ya hizo un mundial, ¿no? O sea que no arrancás tampoco de cero. Pero del mundial de Argentina a hoy, hay cambios sustanciales en las exigencias de FIFA, en las exigencias de los equipos, en las infraestructuras de las ciudades, ¿no? Hoy, por ejemplo, bueno, en Montevideo tenemos hoy una estructura hotelera que hace 30 años no teníamos. No teníamos. Y eso es fundamental, por ejemplo, digo, ¿no? O sea que, bueno, una sub-sede sería lindísimo, ¿no? Sin ninguna duda. Julio, hablemos del primer, la primera sub-sede. Asunción como presidente de todos los uruguayos. ¿Qué te parece? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué día, eh? ¿Qué día? ¿Qué momento, eh? ¿Qué momento? Bueno, primero era la culminación de un largo periodo. Porque el 80 fue el plebiscito, después del plebiscito que fue todo un tema, la negociación, las negociaciones que fracasaban, las negociaciones que tal, la interna del 82, que ya fue un avance, y luego la elección del 84. A la cual llegamos ahí, porque en el mes de julio no sabíamos si había elección o no. ¿No? Porque teníamos al presidente Álvarez en aquel momento tirando un poco para atrás. O sea, digamos, había un gran líder militar que era el general Medina, que era el que estaba procurando la salida. En fin, y bueno, y a eso llegamos. Y luego se llega el momento, bueno. Y al final, era un día sin duda de grandes emociones, sin ninguna duda. Pero a ti, en lo personal, ¿qué se te pasaba por adentro? Bueno, había emoción y había responsabilidad. El poder cumplir. Porque, mirá, yo estaba hablando. Te cuento esta anécdota que es divertida. Me habían convencido de que tenía que escribir el discurso. No, vos con la improvisación es un lío, están los dos más presos, eso es una bomba de tiempo, los militares que son contrarios a la salida es un riesgo, cuídate que las palabras van fatal. Pero me convencían, me habían convencido. El día antes, por ahí le digo a Marta, ¿para qué voy a escribir el discurso? ¿Qué vas a escribir el discurso? Me dice, ¿escribir un discurso? No sabes leer. Le digo, bueno, es verdad, porque no leo bien. No leo bien. En un discurso no leo bien. Anda, dice, ha pasado una campaña tremenda, te han puesto cáscara y banana por todas las esquinas y ha salido, que te vas a equivocar hoy. No, tenés razón. Que ahí es donde juega la experiencia. Porque yo tenía 49 años, pero había sido diputado a los 26, y ministro a los 30 y poco. Había sido todo ministro de ministerio complicado. Industria primero, que en aquel momento era un lío. Educación, ni hablemos que había sido una guerra. ¿Cómo son todas las reformas de educación? Una guerra. Y más en aquella época, en que estábamos en plena violencia política, ¿no? Con guerrillas, con Tupamaros, con todas aquellas cosas. Entonces, bueno, uno tenía una situación muy difícil. Y entonces, en el discurso, estaba improvisando, como siempre, ¿no? O mejor dicho, no improvisando, porque yo no improviso, no leo que es distinto. Siempre trato de saber lo que voy a decir antes, aún hoy, ¿no? Porque a veces me dicen, no, a vos que te sale fácil. Me sale fácil porque estudió la edición antes. Y entonces, ¿qué me pasaba? Yo estaba hablando, la improvisación, o le pasa a usted, tiene que estar concentrado, ¿no? Y de repente me venía una cosita acá, que eran los bancos. Porque yo sabía que los bancos estaban fundidos. Que teníamos dos tercios del sistema fundido. Y que ese era lo primero que iba a haber que hacer. Y por ahí me venía, y si mañana abren los bancos y tenemos una corrida, qué lío, ¿no? Bueno, esa era mi angustia ese día, fíjense. Por suerte, por suerte, la pudimos administrar la crisis esa y salimos. Pero era un día de emociones, del peso, de la responsabilidad. Pero la que me acuciaba en ese momento era esa, la de los bancos. Inconfesada, porque no podía ni usar la palabra banco, porque podía ser un riesgo, ¿no? Tremendo. Bueno, estamos aquí para el final. Sí, sí, obviamente, para charla de todo. Muy bien. Siempre le pedimos... ¿Pido permiso? Sí, por favor. Pedimos al invitado siempre que, bueno, que dedique el brindis de la mesa de desayunos. ¿Por qué sería? ¿Para quién sería? Y bueno, ustedes saben, se lo voy a dedicar a Marta, ya está. ¿A quién le dedico otras cosas? Es la que me aguanta, ¿no? Y no es por milagro que llevamos 59, nena. Ustedes tienen que saberlo, ¿no? Cuando esto se llega, es un esfuerzo. No es una gracia. No es una gracia. Como toda sociedad. Matebón es una sociedad. De muchos ingredientes. Y entonces hay que saber congeniar. Entonces hay que saber congeniar. Y ceder, saber dónde hay que ceder. Saber dónde hay que... En casa manda Marta. Yo ahí no doy ninguna batalla. Seguro, porque ¿para qué voy a dar esa batalla? Normalmente las voy a perder y de repente sí me va a quedar algún enojo. No, esa está, hacer lo que quieras. Ahora, en otro lado no. En otro lado no. Ya en el mundo político no. Ahí... Las doy yo. Ahí soy yo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, ¿sí? Gracias. Nos vemos mañana. Nos despedimos hasta mañana. Chao, chao. ¡Gracias!